Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, nos alegra muchísimo tenerte aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Es nuestro sitio de trabajo del club y creo que es un sitio espectacular para que nos conozcas y conozcas un poquito del fútbol femenino y del Valencia Club de Fútbol. Muchas gracias por la invitación. ¿Me han contado algo de que hay que chutar unos penaltis? Sí, están nuestras porteras preparadas en Itinoelia y a ver si consigues marcarles. Vale, luego os tengo yo preparado una sorpresa también. Muy bien, vamos. ¡Eh, eh! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 La grasa de las zapatillas, ¿qué hacemos? Podemos hacer una en la que me deja ganar y sacamos esa.